Yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso, no ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera bañando la gasolina 20 pesos, la magna y la premium 21, 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina pues aumenta todo, hay carestía. Entonces por eso ahora aquí la gasolina en Oaxaca, en esta estación de servicio, 16.65 litros, la magna, la premium 17.79. A ver, Justina, explícanos desde cuándo bajó la gasolina. Ha estado bajando. ¿Quién era la semana? Una nueva empresa con la gasolina más económica inicia en el estado de Oaxaca. Gasolineras del Bienestar. El proyecto de Gasolineras del Bienestar va de la mano con el Instituto Nacional de la Economía Social, conocida por sus siglas como INAES, Organismo Sectorizado de la Secretaría del Bienestar y otras instancias de gobierno, como Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, al igual que la empresa Gasolineras del Bienestar, que pretende competir en el precio con las empresas privadas distribuidoras de gas licuado de petróleo. La filial Gasolineras del Bienestar es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para ofertar combustible con un enfoque social de bajo costo. Las 18 estaciones de servicio iniciales son las primeras de un número aún indeterminado que estarían establecidas en varios puntos del territorio nacional. Pero en Oaxaca llevan un 90% de avance en la construcción de la primera gasolinera del bienestar. En Guelatao de Juárez, municipio en la Sierra Norte de Oaxaca, con 657 habitantes, 187 de ellos en pobreza y pobreza extrema, tendrán su propia gasolinería del bienestar a partir del 21 de marzo, cuando se prevé que sea inaugurada por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. La obra se construye con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y será surtida por Pemex. En julio del año 2020, la dependencia Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado transfirió al cabildo municipal 57 millones de pesos en la primera adjudicación directa de recursos a este municipio en Oaxaca, según informó el gobierno federal. Bueno, nuestra gasolinera se está construyendo con un recurso federal otorgado a nuestra comunidad. Es a través de una cooperativa. Hasta ahorita se han ejercido 13 millones en la gasolinería. Los habitantes del municipio donde nació Benito Juárez crearon tres cooperativas con el dinero, una de ellas la de consumo con 13 millones de pesos y que está a cargo de la gasolinería. La cooperativa de producción construirá un mercado municipal, una casa de salud y una escuela de música y la de ahorro y préstamo está a cargo de la administración de los recursos. Esta sería la primera gasolinera del bienestar en México y, si todo sale bien, es el modelo a seguir en Oaxaca y en toda la República Mexicana. Esta estrategia tiene como objetivo hacer accesible la incorporación de las comunidades y ejidos en la distribución de hidrocarburos con un modelo cooperativista y de economía social que trata de implementar el gobierno federal. Actualmente, se trabaja a marchas forzadas en busca que esta quede lista para el 21 de marzo del 2022 y entre en operación ese mismo día y sea inaugurado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar que la gasolinera del bienestar, ubicada en Guelatao, está destinada a tener como clientes a los automovilistas del Valle Nacional, Ixtlán de Juárez y, además, los usuarios que transitan en la región de la Cuenca de Veracruz y hacia la Sierra Norte de Oaxaca. Actualmente, está en planeación las primeras 18 gasolineras del bienestar. El gobierno federal prepara las instalaciones de las primeras 18 gasolineras del bienestar en distintos puntos del país, para lo cual Petróleos Mexicanos, Pemex, podría estar trabajando en la creación de una empresa filial a cuyo cargo estaría la operación de la nueva marca. De acuerdo con información publicada por varios medios, el primer paquete de las nuevas estaciones de servicio, bajo la bandera de gasolineras del bienestar, respondería a solicitudes presentadas por gobiernos locales, instituciones públicas e incluso por la administración del proyecto, aún en la construcción del Tren Maya, así como por el Comité Intersecretarial del Estado de Oaxaca, para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Actualmente, existen varias solicitudes para que estas nuevas gasolineras del bienestar se construyan en diferentes partes de la República. Con este nuevo proyecto del gobierno federal, el combustible tendrá un costo especial, y así como en Oaxaca, así serán las demás gasolineras en todo el territorio nacional. Estamos a menos de 30 días para que se inaugure esta primera gasolinera del bienestar para el beneficio de esta región de Oaxaca. Hechos, no palabras. Gracias por ver el video.